hola 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 vamos a hacer azúcar glass y saben cómo se hace el azúcar blanca de toda la vida se licúa y así vamos a obtener con el tamizador colador el azúcar glass para este postre vamos a la licuadora lo tapamos porque se vuelve polvo tenemos que triturar el azúcar para que se vuelva polvo vamos a ver qué frío que hace si se ha vuelto polvo se volvió polvo entonces vas a agarrar voy a ver cómo lo grabó porque tengo una sola mano agarras el polvo y con el tamizador vas a hacer esto pasa por pulverizar nuestro pastel con este azúcar glass que todo el mundo hace en la pastelería que no es un invento mío y queda adornado nuestro pastelito que no ha gastado mucho azúcar aquí me ha quedado un poco vamos a mover un poco porque no voy a meter mi dedo hasta abajo y aparte me da pena y no se queda el azúcar como le corte antes de tiempo pero yo soy muy ingenioso con un dedo nada más estoy trabajando como un dedo porque yo me lo guiso y yo me lo como ahí está todo está con azúcar glass me lo llevo a la mesa porque tendré que pasarme un rico café para comerme esto solo por mi cumpleaños han visto como dice el azúcar glass es eso que le echan a todos los pasteles y por qué no el mío también tiene que tener como entienda así que ya saben ustedes pídame yo se los envío yo se los hago un poco un poco así que le hago yo que la equivocaba Gracias.